¿Quieres empezar a invertir en la bolsa de valores y no sabes nada? ¿Conoces los ETFs? ¿Has escuchado que son una buena oportunidad de inversión pero no sabes cómo acceder a ellos? Este es tu video, te voy a explicar cuánto dinero necesitas, qué necesitas para comprar tu primera inversión, te voy a hablar de las comisiones, te voy a hablar también de cuánto dinero puedes ganar y qué viene después de hacer tus inversiones. Así que quédate hasta el final porque espero que de no saber nada estés listo para hacer tu primera compra de inversión. Vamos a empezar con este video, felices fiestas, felices año 2023, vamos a darle. Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Pravia, voy a explicarte de la forma más básica cómo empezar a invertir en la bolsa de valores específicamente en ETFs. Comencemos por la primera pregunta, ¿qué es un ETF? Un ETF es un producto que es muy popular porque comprando una inversión es como si compraras muchas cosas a la vez. Ahorita te explico un poquito más a profundidad, pero voy a darte un ejemplo. El ejemplo más común es comprar un ETF del S&P 500. Cuando tú compras este ETF, inviertes en las 500 mejores empresas de los Estados Unidos con una sola compra. Este producto es muy popular porque si inviertes en 500 empresas a la vez, tienes muy poco riesgo y este producto ha crecido a un ritmo del 8 al 10% anual, el cual ha generado muy buenos retornos de inversión. Más adelante vamos a hablar de cuánto dinero puedes ganar. Entonces, Kaiser, me interesa invertir en este S&P 500. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, para empezar a invertir en acciones necesitas urgentemente una plataforma de inversión, un intermediario que te permita a ti poner el dinero, hacer tus compras y que ellos tengan pues la licencia, la seguridad y tú tengas tu cuenta con ellos. La plataforma de inversión que yo utilizo es Interactive Broker. Te voy a dejar un link en el primer comentario y en la descripción de este video, haciéndole un simple clic, vas a poder agradecerme por hacer este video, pero también agradecerte a ti porque te vas a enterar las razones de por qué puede ser una buena plataforma de inversión para ti. Entonces, para abrirte una cuenta en esta plataforma de inversión, ¿cuánto dinero necesitas? Necesitas al menos 200 dólares. Realmente ellos no tienen mínimo. Yo empecé con 250 dólares, pero yo considero que invertir con menos de 200 dólares no tiene demasiado sentido por las comisiones que después te voy a explicar. Ok, entonces, necesitas abrirte una cuenta de inversión. Kaiser, ¿qué necesito para abrirme una cuenta de inversión? Es muy sencillo. Para abrirte una cuenta de inversión necesitas una copia o una foto de tu identificación. Puede ser un pasaporte, puede ser tu cédula o tu identidad nacional. Y necesitas un comprobante de domicilio. Un papel legal que diga tu nombre y tu dirección en el país en el que te encuentres. En mi país, Panamá, nosotros podemos utilizar un papel que genera el tribunal electoral que se llama comprobante de domicilio. En otros países he escuchado que hasta papeles que generan los bomberos han funcionado. Pero la forma más usual es tener una factura de luz, agua, teléfono o internet o de celular que diga simplemente tu nombre y tu dirección. En un video que te dejo por acá arriba, te enseño a abrirte la cuenta de Interactive Broker pasito a pasito en 8 minutos para que no tengas problemas. Ahora que ya sabes qué es un ETF, también sabes cuánto dinero necesitas para comenzar. También sabes qué plataforma de inversión utilizar, que es la que yo utilizo y que confío mucho en ella porque está la mayoría de mi dinero ahí. También sabes qué necesitas para abrir tu cuenta de inversión en esa plataforma o en cualquier plataforma. Te quiero hablar de cuánto dinero puedes ganar. Si inviertes en ETFs, lo más seguro es que tengas un rendimiento entre el 6 al 12% en ese rango. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero ese es el rendimiento histórico que ha dado la bolsa de valores. Y cuando tú te pegas a los ETFs, usualmente te llevas el rendimiento histórico promedio. Hay otro método de inversión que es invertir en acciones individuales que puede generar mejor rendimiento que eso, pero no es lo más recomendado sobre todo para los principiantes. Entonces, te voy a explicar algo súper rápido. Digamos que ganas un 10% anual. Haciendo la matemática, si inviertes mil dólares, puedes ganar en promedio una cantidad de 100 dólares anuales. Entre más tiempo lo dejas, más puedes ganar. Por supuesto que puedes ganar un poquito más o un poquito menos, pero esto va a depender de cómo se mueva la bolsa de valores. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que esperes ganancias demasiado rápido. Es difícil ganar dinero en bolsa rápido. Segundo, que no tengas paciencia. Hay que ver totalmente a largo plazo y pensar que esto es para un futuro tú. No es para empezar a recibir ingresos mensuales. Y el producto, por ejemplo, el S&P 500, que tiene las 500 mejores empresas de Estados Unidos, tiene muy bajo riesgo de que realmente pierdas todo tu dinero. Porque imagínate que las 500 mejores empresas de Estados Unidos quiebren. Vamos a tener muchos más problemas que tus inversiones o mis inversiones, ¿verdad? Ok, ya sabes cuánto dinero puedes ganar de una forma realista. No pienses que poniendo 100 dólares te vas a hacer millonario en la bolsa de valores. Entonces, este lugar no es para eso. Si querés ganar más dinero, lo más probable es que la mejor ruta sea hacer un negocio o algo para el estilo. Pero invertir en bolsa a mí personalmente me cambió la vida muchísimo. Y te recomiendo hacerlo. Ahora te quiero hablar de las comisiones. Kaiser, por hacer todo esto que me estás contando, ¿cuánto me van a cobrar? ¿Cuánto gano los bancos, las plataformas? Bueno, la única manera de depositar a Interactive Broker es a través de un depósito internacional. Aquí en Panamá yo pago un mínimo de 26 dólares por cada depósito. Sin embargo, hay otra opción que se llama TransferWise, que te permite depositar con tarjeta de débito, visa o Mastercard. De esta manera es un poquito más complicada. Yo prefiero simplemente enviar una transferencia bancaria, pero es posible y te puede ahorrar comisiones. Te exhorto a que la explores. Pero si tienes una cantidad de inversión de 500 dólares, 700 dólares, 1000 dólares, le envía una transferencia bancaria a Interactive Broker. Kaiser, ¿cómo depositar? Busca en YouTube, ¿cómo depositar a Interactive Broker? Vas a encontrar un video mío donde te explico pasito a pasito cómo depositar a la plataforma. Es increíble toda la información gratuita que está en YouTube. Entonces, en este video ya sabes qué es un ETF, que deberías educarte un poquito más. Yo tengo un curso de ETFs. Si te interesa, puedes dejarme en los comentarios y te explico cómo acceder a él porque en este momento se encuentra totalmente privado y exclusivo para las personas interesadas que me escriban. Ya te expliqué qué es un ETF, ya te expliqué qué plataforma de inversión utilizar, cuánto dinero necesitas, qué necesitas para abrir la cuenta, cuánto dinero puedes ganar. Te expliqué el verdadero riesgo y te expliqué las comisiones que vas a pagar. Pero me faltó una comisión y es que adentro de la plataforma Interactive Broker, cada vez que haces una compra te cobran un dólar por vender o comprar. Y también te cobran una comisión anual del 0.01%, depende del ETF en el que inviertas. Pero estas comisiones son ínfimas, son muy bajas, muy baratas y la verdad es que no te deberían detener de ninguna forma de empezar a invertir. Este es tu año, este es el 2023. Si no empiezas a invertir ahora, lo más probable es que nunca lo hagas. Así que te exhorto a que dejes esos primeros pasos. Empieza, edúcate sobre la marcha y por supuesto, ve más videos de YouTube, sígueme en las redes sociales, en Instagram, arroba el planeta financiero. Y allá me puedes escribir, yo estoy contestando todo el día a ustedes, igual que los comentarios, sin esperar nada a cambio. Porque realmente me gustaría que ustedes empezaran a invertir y ayudarlos a tomar su gran paso de esta vida económica. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Saludos.